Tenemos entonces acá ese extracto de entrevista entre Jorge Ramos y Farruko. Y supuestamente acá Farruko, a ver, es un video de un minuto y cuarto, ¿no? Confiesa que no va a dejar de cantar pepas. A ver, vamos a escucharlo. Queremos oírlo de su boca. Quiero entender, ¿ya no vas a cantar pepas? No, yo sigo cantando pepas. Tal cual, o sea, ¿no le vas a cambiar la letra? No, yo la canto normal en los shows. La canto normal porque es lo que el público pide y la gente va a pagar el espectáculo de Farruko. Pero al mismo tiempo estás metiendo... Pará, 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 pará. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? El loco afirma que hubo un cambio en su vida, que se dio cuenta que todo lo que venía haciendo estaba mal, se sentía mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como el público paga para consumir ese tipo de contenido que va en contra de sus convicciones, él lo va a seguir haciendo, simplemente porque hay dinero de por medio. Mmm, mirá con la cara que te mira Conan. Para mí que sos un mentiroso. Siendo nazareno. Al mismo tiempo estoy metiendo nazareno, pero déjame explicarte esto. A ver. Yo no me enorgullezco de mi pasado, pero tampoco me avergüenzo. ¿Es lo que eres? Enorgullecer es sentirte bien por lo que hiciste, adorarlo, alabarlo. Avergonzarte es no sentir pena por lo que pasaste. Y mucha gente... Perdón. Sí, no te preocupes. Mucha gente se me acerca y me dice, tienes que dejar de cantar, las personas que verdaderamente se entregan a Cristo, tienen que dejarlo todo por Cristo. No es así. Ponele voluntad. Mal, mal. No es así. O sea, sí tú tienes que renunciar a lo malo tuyo, pero tú no puedes renunciar a lo que te regaló Dios, que son tus dones. Para, 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 para. Estoy de acuerdo. A ver. Si solamente tengo este extracto de los últimos cinco segundos, yo estaría completamente de acuerdo. Farru, seguí cantando. Obvio. Explotá ese talento que te ha dado Dios. Dale para adelante. Ahora, el don que Dios te ha dado no es la letra de la canción pepas. El talento que Dios te ha dado ha sido como artista para que a través de una convicción y nuevos valores, vos puedas utilizar dicho talento para comunicar un mensaje, un mensaje sano, un mensaje que va en contra de aquello que vos mismo decías que te hacía tanto mal. Entonces, está todo bien, pero acá me parece que hay un problema de plata. Y reitero, acá no le vamos a tirar hate a Farruko. Lo que sí, como lo dije con Almighty, muchachos, hay que prestar mucha atención con los cristianos que rodean a estos recién convertidos. Porque fíjate lo que dice Farruko acá. Presta atención, ¿eh? Presta atención a lo que dice Farruko acá. Mucha gente se me hace que un medio, tienes que dejar de cantar, las personas que verdaderamente se entregan a Cristo, tienen que dejarlo todo por Cristo. No es así. O sea, sí tú tienes que renunciar a lo malo tuyo. Pero, Pepas, entonces, ¿qué es? El himno de la alegría es, ¿qué es, Pepas? Ahora vamos a buscar la letra para que todos podamos conocer qué es lo que se dice en esa canción. Pero, ¿quién fue el asesor cristiano que le dijo, Farru, quédate tranquilo, no es así, no tenés que renunciar a todo? Ven, eso es lo que a mí me llama la atención. Porque hay ciertas ideas de estos recién conversos que parecen venir de la influencia de otras personas que dicen ser cristianas y que lo rodean. Y que son sus nuevos consejeros de la fe. ¿Se entiende? Porque el pibe tranquilamente, y yo creo, yo creo, que el pibe tuvo una experiencia genuina. El pibe, de verdad, o sea, honestamente, dice, che, loco, la verdad que Cristo, o sea, mi vida sin Cristo no es nada. Pero es ahí en donde no es que va a recibir la visita del arcángel Gabriel los sábados por las noches y le van a dar una catequesis durante dos años del cielo para poder entender cómo es que debe vivir a partir de ahora. No, ahí es en donde actúa la iglesia. Y la iglesia es aquella que debe proveer los recursos necesarios para que una persona pueda abrazar la verdad de forma correcta, ¿no? Abrazar la verdad de manera correcta. Reitero, como lo dije con Almighty. Muchachos, ¿quiénes son aquellos cristianos que asesoran a estos pibes? Entonces, ¿quiénes son ese círculo íntimo de cristianos que se encomiendan la labor de formar espiritualmente a estas personas? ¿Quiénes son? Porque el problema acá, hasta cierto punto, no es directamente de Farruko. Farruko puede descansar en que sus mentores le dijeron, che, loco, mira, no hace falta. Y pese a que obviamente es un tipo grande que tarde o temprano él tendrá que evaluar si ese consejo es correcto o no, al principio, cuando está dando sus primeros pasos en la fe cristiana, evidentemente la influencia de sus mentores es tremenda. Y se requiere buenos consejos para que él pueda caminar una vida como un cristiano correcto. Entonces, reitero, muchachos pongan mucha atención con los círculos íntimos que pretenden mentorear a estos recién convertidos y aconsejarlos para vivir una vida cristiana sana. Un llamado a atención, muchachos. Pero tú no puedes reiniciar a lo que te regaló Dios, que son tus dones, ¿me entiendes? O sea que Pepa se está ahí, va a estar ahí. Pepa va a estar ahí. Pero Carlos y Farruko ha cambiado. Carlos y Farruko ha cambiado y de ahora en adelante voy a reformar mis letras, que edifiquen, que ayuden y que lleven un mejor mensaje. Ok, este último punto es importante. Farruko, ¿cuál es la razón por la que de ahora en adelante vas a modificar las letras para dar un mensaje edificante? ¿Cuál es la razón, Farru? ¿Por qué tomas esa decisión? Seguramente sin conocerte, esta decisión la tomas porque entendés que las del pasado hacen mal. ¿Se entiende? Porque en el pasado vos crees y estás seguro que tus letras no daban un buen mensaje. Un mensaje conforme a los valores que estás abrazando. Ahora, si vos sos consciente que las letras o tu composición del pasado no es acorde a tus valores presentes y no dan un buen mensaje, ¿por qué seguís cantando las letras del pasado? ¿O por qué seguir cantando las letras del pasado? ¿Qué sentido tiene? Bueno, las que vengan ahora van a ser distintas, pero voy a seguir cantando las del pasado. No tiene ningún tipo de sentido, chicos. A ver, pará. Letras. Esta es Pepas, canción de Farruko. Ok. Vamos a leerla. No me importa lo que de mí se diga. Viva usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una. Disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no virá. O no virá, perdón, no virá. Me viendo fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Síguelo. O, o, o. O, o, o. O, o. Síguelo. O, o, o. O, o, o. La rola y Pepa. ¿Qué significa Pepa, muchachos? ¿Qué es Pepa? ¿Alguien me puede indicar qué significa Pepa? ¿Alguien sería tan amable de indicarme qué significa Pepa? Pepa es droga. Pepa es droga. Drogas. Ok. El flaco sigue celebrando la droga. Y dice, no, no, para, para, que yo me haya convertido no quiere decir que tenga que renunciar a mi talento. Acá, chicos, perdón. Capaz que en un futuro le tenga que pedir perdón al Farru, ¿no? Pero a mí lo único que me cierra acá es que todo es money, 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 ¿eh? Acá tiene que ver todo con una cuestión de contratos, dinero y demás, ¿eh? Pepa y agua palaceca. Todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Pepa y agua palaceca. Todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Farru, que alguien le diga a este pibe. Alguien, alguien, alguien tiene, alguien tiene que acercarse y decirle, amigo, estás, estás, diríamos en Argentina, perdón por la palabra que voy a utilizar, estás meando fuera el tarro, amigo, estás meando fuera el tarro. O sea, alguien, alguien se tiene que acercar a este flaco y decirle, che, loco, van acá, ponete a pensar, y tiene que agarrar, y de esto me hago cargo yo, ojo, al, al, al recién converso, o supuestamente converso, lo vamos a poner, porque obviamente el tiempo dirá eso. Yo entiendo que se le dificulta el cambio de vida, que hay ciertos procesos, asimilar ideas. Yo todo eso lo entiendo. Por eso no le caigo de lleno al Farru. Lo que sí hay que meterle un cortito en la nuca al grupo de cristianos que lo está mentoreando. A los cristianos que supuestamente se encargan de mentorear a este muchacho, hay que meterle un cortito en la nuca. Amigo, o sea, dedicate otra cosa. Juga al pinball. Comprate una play y streameá, que capaz vas a ser un crack. Pero no te la des acá de maestro espiritual, porque la estás pifiando.